Si las personas no te respetan, ¿es porque no eres un buen líder o ahí de quién es la culpa? Liderar a otros implica responsabilidad. Que yo te diga el camino correcto es para la derecha y que tú me sigas implica la responsabilidad de que si la riego y no era el camino correcto y nos come un cocodrilo, fue mi decisión y tú me seguiste hacia el lado equivocado. Cuando existe un multinivel que es bueno y cuando es una pirámide o es una estafa. Todos estos juegos de dinero que ahora están súper de moda por las criptomonedas. Si tú pones tu dinero hoy, seguro vas a ganar un rendimiento en este token. Ese token es como si fueran billetes de Monopoly. O sea, no tienen ningún valor adicional. Si yo te lo cuento, sin esta fantasía de que te vas a hacer millonario, me mandas a volar. Hoy en redes sociales se vende mucho el concepto, si haces multinivel, te vas a hacer rico. Si haces multinivel, ¿te haces rico? Eso que tú acabas de decir es el motivo por el que hay gente que odia el multinivel. Esa es la realidad. ¿Cómo ves el movimiento sinergético tú desde afuera? ¿Cómo se ve? El defecto o la debilidad que tiene este movimiento es que todavía depende de una persona, de una cara. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Estamos muy contentos. Hoy tenemos un episodio, ¿cómo se puede decir? Nocturno. Estamos rompiendo un récord. Es raro que grabemos nosotros esta hora, pero vale la pena hoy desverlarnos un poco, ajustarnos a la agenda de mi queridísimo invitado que viene llegando desde Uruguay, que el fin de semana va a ser la cumbre de líderes. Entonces, o grabamos ahorita o ya no grabamos, ¿verdad? Así que, pues bienvenido, amigo. Gracias por hacerte este espacio. Y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias, mi querido Jorge. Estoy de verdad muy emocionado de estar aquí contigo y tu hermoso público. No, hombre. Oye, este, pues tengo que empezar a hacerte esta pregunta que suena como a cliché, ¿no? Y que, inclusive me la han hecho, pero para un gran líder, para alguien que habla de liderazgo, que escribe liderazgo, se la tengo que hacer. ¿Los líderes nacen o se hacen? El liderazgo no es una característica, no es como decir, ah, pues, este, soy pelón o no soy pelón, ¿no? O soy rubio o no soy rubio. El liderazgo es un conjunto de habilidades. Es una capacidad de poder influir en un equipo. Entonces, para yo poder influir en un equipo, para poder tener ese liderazgo, hay muchas cosas diferentes que necesito. Necesito saber tomar decisiones, necesito saber conectar con las personas, necesito saber gestionar grupos. Y cada una de estas habilidades, algunas ya las tenemos, algunas no las tenemos. Y todos nosotros, pues, habrá algunas cosas en las que ya somos líderes y algunas en las que tenemos que mejorar. ¿Todos podemos ser líderes o no necesariamente todos vamos a ser líderes? Todos podemos, no todos vamos a ser. Pero no todo mundo quiere. Hay mucha gente que le tiene miedo a liderar. Entonces, no todo mundo va a ser líder. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que influye en un equipo para lograr un objetivo común. Entonces, eso tiene muchas cosas, puede abarcar muchas cosas. Un líder puede ser un padre de familia que tiene a un equipo que son sus hijos a quienes está llevando a ciertos objetivos. O puede ser un entrenador de fútbol. O puede ser un jugador del campo de fútbol. Cualquier persona que influye en los demás para lograr el objetivo, está liderando, está siendo un líder. ¿No necesito liderar X número de personas para considerarme un gran líder? ¿O va relacionado a la influencia en la cantidad de personas? ¿Cómo lo ves? Depende a qué te refieres con gran líder. Si te refieres a que soy un muy buen líder, yo puedo ser un muy buen líder guiando a mis dos hijos. Puede ser un gran líder de mis hijos. Si te refieres a un gran líder en términos de qué tan famoso se hace por su liderazgo, bueno, ahí normalmente necesitas tener un mayor grupo de personas que te estén siguiendo. Pero supongo que te refieres a la calidad de líder. Y para eso, no necesito tener mucha gente conmigo. Es más, yo puedo tener muy bien desarrolladas esas habilidades de liderazgo, ser un muy buen líder y no querer guiar a nadie. Y guiarme solamente a mí mismo. No querer tener otro tipo de seguidores. Porque liderar a otros implica responsabilidad. Que yo te diga el camino correcto es para la derecha y que tú me sigas, implica la responsabilidad de que si la riego y no era el camino correcto y nos come un cocodrilo, fue mi decisión y tú me seguiste hacia el lado equivocado. Entonces, la gente le tiene miedo a la responsabilidad que viene con el liderazgo. Y hay gente que son buenísimos conectando, buenísimos con el carisma, buenísimos con todo lo que te hace el líder, pero no quieren liderar. ¿Tú te consideras un líder? Sí, yo me considero un líder. ¿En qué momento te volviste conscientemente competente de que tú eras un gran líder? Lo que pasa es que en mi caso, yo estudié liderazgo desde los 14 años. Yo realmente convertí el liderazgo en mi vocación porque me dedicaba a organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones que educaban jóvenes en valores, que iban a tratar de ayudar a personas con escasos recursos. Y todas estas organizaciones sin fines de lucro tienen voluntarios. Y los voluntarios, el problema que tenemos cuando queremos tener un ejército de gente así, es que no tienes dinero para pagarles. Entonces, al no poder pagarles, tu única forma de que ese tipo de movimientos funcionen, es a través de aprender a liderar. Y en este tipo de movimientos, digamos, a mí tampoco me pagaban, pero me daban estos cursos de liderazgo. Entonces, yo no sabía que era líder, pero estudiaba liderazgo. No tengo muy claro cuál es el momento en el que dije, ah, mira, sí, sí estoy liderando, pero tengo claro que lo estudio y me apasiona desde los 14 años. ¿Cuáles serían los secretos, Jaime, los componentes, los ingredientes que de acuerdo a lo que has leído, lo que has escrito, lo que has estudiado, lo que has vivido, hacen que una persona sea un buen líder? Bueno, yo creo que lo primero muy importante es tener muchísima claridad en cuáles son esos objetivos a donde estás llevando al equipo. ¿Cuáles son esas cosas que quieres lograr como líder? Porque yo puedo tener mucha influencia en la gente, puedo ser una persona que cuando hablo me escuchan, pero si no estoy llevando a las personas a un lugar donde estén mejor, si no estoy haciendo que el equipo de alguna manera sea más próspero o más feliz o cumpla ciertas cosas que para ellos son importantes, pues todo ese carisma no sé si le puedo llamar liderazgo, no sé si es algo que a largo plazo va a hacer que la gente me siga. Entonces, el tener muchísima claridad de cuál es tu mensaje, cuál es tu propósito, hacia dónde estás llevando a la gente, eso es de lo más importante. Y ya después otras cosas muy importantes son, por ejemplo, la capacidad de conectar con las personas, el que cuando hables te escuchen, el que se den cuenta que te importan y el que realmente te importen las otras personas. Que esto es algo que tú promulgas muchísimo, todo tu concepto, toda tu campaña del uno más uno igual a tres, no es de dientes para afuera. Tú eres alguien que realmente lo siente, lo vive, está todo el tiempo buscando cómo conectar personas y esa claridad en tu objetivo y esa manera de conectar con la gente a través de realmente buscar su bienestar. Ese combo es lo que yo creo que a ti te hace un gran líder y eso es lo que cualquiera de nosotros tendría que buscar, sobre todo en esta era digital, porque en esta era digital hay una cosa muy importante que cambió en el mundo del liderazgo y es que cualquiera tiene un micrófono, antes no era así, antes si no podías llegar con Azcárraga o con Salinas a la televisión, nadie te conocía, no tenías voz, tenías que tocar muchas puertas para poder tener una voz y hoy en día si tienes un buen mensaje que conecta con la gente y que realmente te importa esa gente y ese mensaje, tienes como llegar a millones de personas. Si las personas no te respetan, ¿es porque no eres un buen líder o ahí de quién es la culpa? No necesariamente quiere decir que no seas un buen líder, lo que pasa es que aunque tú sepas cómo influir en el equipo, hay muchos factores que pueden influir en que dejen de seguirte. El más común es que pierdan la confianza en que realmente los estás guiando a donde ellos van a estar mejor. Entonces, si yo soy, vamos a suponer que soy un director técnico de fútbol. Si estamos ganando, es muy difícil que me cuestionen, es muy difícil que la gente diga, ah, no, yo no voy a hacer lo que el técnico me diga. En el momento que empezamos a perder o en el momento que te empiezo a mandar a la banca, en el momento que tú en tu corazón sientes que yo ya no estoy llevando al equipo a donde tiene que estar o ya no te estoy llevando a ti a donde tú quieres estar, ahí es donde puedo empezar a perder muchos puntos de esa influencia. Por ejemplo, si yo no soy congruente con el mensaje que le estoy diciendo al equipo, el equipo siente que realmente no sé a dónde los estoy llevando o que les estoy mintiendo. Esto, no quiero profundizar mucho en el tema, pero por ejemplo en la política pasa mucho, ¿no? En la política es muy común que tengas gente que prometa y prometa y diga te voy a llevar a un lugar mejor y en el momento que llegan al poder, pues sigo en el mismo lugar, ganando los mismos centavos que antes, con los mismos problemas, con los mismos baches en la calle y pues eso, ese es el tipo de cosas que hacen que yo te deje de seguir. A veces es porque realmente no eres tan buen líder y a veces es porque la vida pasa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, cambiaron las reglas de muchas cosas. Hay grandes directivos de empresas que quebraron no porque fueran malos líderes, porque de pronto llegó el gobierno y cerró los negocios y les dijo, señores, por tres meses no pueden trabajar. Y bueno, al final de cuentas te van a medir por tus resultados y no siempre tus resultados quieren decir que seas un mal líder. La pregunta del millón de dólares, ¿cómo le podemos hacer? Los que somos papás nos va a llamar mucho la atención esta respuesta para tener hijos líderes. ¿Cómo puedo hacer que un hijo sea un buen líder? Es de verdad la pregunta del millón. Mira, número uno, con el ejemplo. Nosotros como padres queremos crecer nuestro propio liderazgo, queremos crecer nuestra capacidad de conectar con las demás personas, de ayudarle a las demás personas, de ponerle acento a las cosas que de verdad valen la pena. ¿Cómo voy a cambiar al mundo? ¿Cómo voy a dejar mi granito de arena aquí? El hacer cosas que vayan más allá de a qué voy a jugar hoy en el celular. Si nosotros empezamos a título personal a recorrer ese camino, ya nuestro ejemplo nada más va a ser que nuestros hijos estén orientados hacia ese lado. Ahora, adicionalmente, queremos trabajar muchísimo con su autoestima, porque una de las cosas más difíciles de liderar es el trabajar con esa vocecita interior que nos dice no vas a poder, o no seas tonto, esa decisión que estás tomando es pésima, o quién te va a seguir. Esa vocecita destruye a la gran cantidad de personas con mucho potencial de liderazgo. Y la autoestima es lo que necesitan esos hijos para darle un zape a esa vocecita y de verdad decidir hacer algo importante, algo que cambie al mundo. Y con eso, lo tercero que te diría es poner a tus hijos en situaciones donde puedan sacar este lidercito que llevan dentro, esta voz crítica. Cuando vienen tus hijos y te dicen, es que no sé qué hacer, ¿qué hago? El preguntarles, ¿tú qué crees que debemos hacer? O yo como padre, yo como padre, estamos muy acostumbrados a yo tomar todas las decisiones, ¿no? El juntar a tus hijos y decirles, oigan, a ver, estamos pasando por este problema como familia o estoy teniendo este problema en el trabajo. ¿Ustedes qué creen que debería hacer? ¿Ustedes cómo creen que podríamos manejarlo? El empezar a ayudarles a trabajar sobre esta conciencia crítica de la toma de decisiones es fundamental, porque al final de cuentas, el papel más importante y más difícil del líder y es donde más trabajo les va a costar, es la toma de decisiones. Lo que hace la gran diferencia entre el director técnico y los jugadores es que es el que toma las decisiones. Es el único que no toca la pelota en todo el partido, pero es al que corren si perdemos. ¿Por qué? Porque es el que toma las decisiones. Cuando Carl Icahn, por ejemplo, ¿Carl Icahn se llama? Bueno, no sé. Cuando los grandes inversionistas compran empresas, lo primero que hacen es correr al director general. Y les preguntan, les dicen, oye, pero ni siquiera lo entrevistaste, ni siquiera te diste el lujo de conocer su trabajo. ¿Por qué lo corres? Y él dice, porque si tuviera la capacidad de que la empresa facture más, la empresa estaría facturando más. O sea, si la empresa está quebrada, es porque el director general no está haciendo su trabajo. Y tú le dices, oye, pero tiene 18 mil empleados. ¿Cómo puedes decir que es la culpa de un individuo? Porque ese individuo es el que decide quién ocupa cada uno de esos 18 mil puestos. Él es el que toma las decisiones. Entonces, realmente tomar decisiones es lo más difícil a la hora de liderar. Y ese es el músculo que quieres desarrollar con tus hijos. El ayudarles a atreverse a tomar mejores decisiones. En el tema de la gestión de equipos, ¿tú qué recomiendas? ¿Formar un equipo o contratar un equipo? En la mayoría de los casos, formar equipos te va a generar gente mucho más apasionada por tu causa. La persona que se forma contigo ama tu marca y se la tatúa en el brazo. Y yo para siempre soy de tu marca. Entonces, es bellísimo cuando logras tener esas historias. Pero a veces no tienes tiempo. A veces necesitas dar números. O se te está desplomando un área del negocio. Y dices, necesito a alguien que llegue y ya sepa cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues en esos casos hay que contratar talento. ¿Tuvieses que escoger una? ¿Cuál escogerías? Si tuviera tiempo. Si soy joven y estoy empezando mi marca, prefiero desarrollarlo. Si tengo una marca ya grande, consolidada. Pues no tengo ese tiempo para jugar y ahí tendría que contratar. ¿Cómo creas un buen equipo, Jaime? Depende a qué te refieras con bueno. Porque el bien y el mal son muy relativos en el término de liderazgo. Al final de cuentas, todo se rige por cuáles son los objetivos que quieres lograr. Entonces, todo lo que te acerque a esos objetivos es bueno para el equipo. Todo lo que te aleje es malo. Un buen equipo de fútbol no es lo mismo que un buen equipo de ventas. Y no es lo mismo que un buen equipo en tu familia. Entonces, para poder crear ese buen equipo, lo primero es que entiendas qué significa un buen equipo para ti. ¿Cuáles son los valores que debe tener ese equipo? ¿Cuáles son los principios que debe seguir ese equipo? Y lo más importante, cuál es el objetivo que debe cumplir ese equipo. Cuando tú entiendes muy bien cuál es el objetivo y cuáles son esos principios y esos valores, entonces ya puedes empezar a definir qué tipo de personas vas a traer o qué tipo de personas vas a desarrollar para lograr cumplir con eso que tienes en mente. ¿Conoces algún hack que te ayude a avanzar más rápido en salir de ese rebote de la ley del tope? De decir, ¿será que ya di mi máximo? Sí, y sí es súper válido. Para la gente que nos esté escuchando, la ley del tope básicamente es que tú eres el tope de la organización. O sea, si la organización ya no está creciendo, es porque llegó hasta donde tú sabes liderarla. ¿Qué es lo que hablábamos hace rato? O sea, si yo pudiera hacer que esta empresa gane más, la empresa estaría ganando más. Y si no lo está haciendo es porque yo no sé cómo hacerlo. Yo soy el tope de esta organización. Y es súper válido que llegue un día en el que digas, estoy muy bien acá. No quiero seguir creciendo. Pero yo intuyo que si me estás haciendo esta pregunta es porque definitivamente no estás ahí. Tú quieres seguir creciendo, quieres seguir abarcando y nuestras abuelitas nos enseñaron cuando éramos chiquitos que el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso es cierto si estás abarcando solamente con tus brazos. Si solamente están tus brazos, va a llegar un punto en el que no vas a poder apretar. Ahora, ¿qué pasa si no estoy yo solito? Si me traigo a Juan Carlos y me traigo a Gio, ya somos seis brazos, ya podemos abarcar mucho más. Y luego vienen otros cuatro y abarcamos mucho más. La clave de la gente que logra abarcar muchísimo, yo creo que está en saber poner límites y saber delegar. Cuando tú sabes delegarle a todos los demás, ¿cuáles son las funciones que ellos tienen que hacer? Pero genuinamente delegar, no decirles lo que tienen que hacer y yo estar arriba así como mamá preocupona, viendo que hagan todo lo que yo les pedí. Delegar en serio, que ellos sepan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus objetivos y confiar en que lo van a hacer. Y paralelamente yo aprender a ponerle límites a todo lo que no suma a eso que realmente me hace feliz en este proyecto. Porque yo lo que te preguntaría a ti de regreso es si tú tienes identificado de todo eso que estás haciendo y todo eso que quieres hacer que todavía no estás haciendo, ¿qué realmente te hace feliz? No nada más que te da dinero, ¿qué te hace feliz? ¿Tú lo tendrías claro? Sí, sí tengo mucha claridad en eso. Ahí es donde tendría que estar el acento en esta búsqueda de prioridades. Porque todo lo demás lo puedes delegar. Todo lo que no te hace feliz tendrías tú ya que estar pensando a quién estás preparando, a quién le estás sembrando la semillita para que el día de mañana pueda encargarse de todas esas cosas que no me hacen feliz. Porque el día que tú te dediques solamente a lo que te hace feliz, ni siquiera te vas a preguntar esto. Va a ser, tu vida va a fluir. ¿Cómo escoger, Jaime, a las personas correctas para tu equipo? ¿Tú cómo tomas de base eso? Como decíamos, primero tengo que tener muy claro qué es lo que espero de estas personas. ¿Cuáles son los objetivos que tienen que cumplir? ¿Cuáles son los talentos que deben de tener? Y yo creo que hay diferentes niveles de importancia en lo que yo voy a buscar en las personas. Y esto de hecho no lo inventé yo. Esto lo plantea Ray Dalio, que es dueño de una de las empresas más importantes de inversión del mundo en su libro Principios. Que por cierto, una súper recomendación para la gente que le guste leer. Principios de Ray Dalio. Y él plantea, tú necesitas buscar gente que tenga el talento, que tenga las habilidades y que tenga los valores. Y en ese orden de importancia, el más importante de todos son los valores. Porque las habilidades las puedes aprender. El talento lo puedes desarrollar. Pero los valores, esos que mamaste desde chiquito, son muy difíciles de cambiar. A corto plazo los puedo fingir. A corto plazo puedes decir, sí, sí, yo soy súper decente y nunca robo nada. Pero a lo largo del tiempo, si vengo con los valores equivocados, va a salir. Entonces, lo más importante de todo es buscar a la gente que tenga esos valores que están alineados con lo que estamos buscando en esta organización. Después, el talento y después las habilidades. Porque ese es el orden de dificultad para cambiarlo. Por eso es el orden de importancia. ¿Qué es el multinivel? El multinivel no es más que un modelo de distribución diferente al que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que el fabricante de un producto se lo manda a un distribuidor y el distribuidor se lo manda a un mayorista y el mayorista a un minorista. Y el minorista es el que se lo vende al cliente. Sí. Y entonces el dinero se va quedando en esa cadena de distribución. De modo que el fabricante le costó un dólar y el que lo compró, lo compró en 10. Todo lo demás se quedó en esa cadena. El multinivel lo que hace es distribuir productos de una manera diferente. Te dice, yo fabrico el producto en el mismo dólar y toda la gente que consume el producto se lo puede recomendar a más personas y voy a repartirle ese dinero que normalmente repartiría en la cadena de distribución, lo voy a repartir entre los mismos clientes que recomienden mi producto a más clientes. Entonces, al final de cuentas, hay igual un producto que de la misma manera le va a llegar a un cliente que lo quiere comprar. Lo único que cambia es entre cuántas manos se distribuye. Que sería más o menos el mismo principio que hoy en día tienen empresas como Uber, como Airbnb, como Amazon, en los cuales dice, yo no le voy a repartir el dinero a una cadena de hoteles, le voy a repartir el dinero a miles de personas que hagan que esta red funcione. Entonces, más o menos sería ese mismo principio, pero con productos en lugar de cuartos de hotel. Hoy en redes sociales se vende mucho el concepto, si haces multinivel, te vas a hacer rico. Y eso es lo que se pregona, los carros, los reloj, los aviones, este lifestyle, multinivel es sinónimo de rico. La pregunta es, si haces multinivel, ¿te haces rico? Eso que tú acabas de decir es el motivo por el que hay gente que odia el multinivel. Esa es la realidad. Y es lógico, porque las expectativas son la madre de todas las decepciones. Si tú me dices, entra y sin hacer nada te vas a hacer rico, cuando eso no pase, es lógico que te voy a odiar a ti, a tu empresa, a tu industria y a todo lo que me recuerde a esta decepción. Por lo tanto, es muy importante que la gente entienda que el multinivel, como cualquier modelo de negocio, no es una varita mágica, no es un boleto de lotería, ni siquiera es un negocio en el que tienes garantizado ganar mucho dinero, porque no existen ese tipo de negocios. Cualquier negocio que te digan te garantizo que te vas a hacer rico, corre. Dentro o fuera del multinivel. Lo que sí es una realidad es que el multinivel, si lo trabajas, genera dinero. No quiere decir que te vas a hacer millonario, pero algo vas a ganar, porque tienes un producto que estás distribuyendo y si vendes más, ganas más y si vendes menos, ganas menos. Lo que tiene el multinivel, que esto es lo que a la gente se le olvida decir, es que le permite emprender a personas que no podrían hacerlo de ninguna otra manera, porque tienes a una gran empresa con una gran infraestructura que ellos pagan los servicios, los productos y el desarrollo y la tecnología y a todos los empleados y tú lo único que haces es colgarte de esa gran infraestructura. Puede ser que yo no terminé la primaria, puede ser que soy malo hablando en público, puede ser que no tengo a nadie en mi familia que en su vida haya terminado la primaria y aún así puedo emprender a través de colgarme de esta infraestructura que puso el multinivel. Entonces, esta masificación de los emprendedores es lo que hace grandioso al multinivel, porque hay gente que eran lavaplatos por sueldo mínimo o que eran amas de casa que sentían que nunca en su vida iban a poder emprender, que de pronto empezaron a tener un ingreso digno, olvídate de millonarios, digno en un emprendimiento que de otra manera veían imposible. Y ahí es la ventaja del multinivel. ¿Por qué piensas tú o de dónde nace esta corriente ahora que está todo el tema de las redes sociales que se presuma mucho el lifestyle relacionado con el multinivel, sobre todo los jóvenes que lo hacen mucho? ¿Dónde empezó a pasar? Empezó a pasar con las empresas que realmente no son multinivel. Esa es la realidad. Porque tú tienes muchas empresas que son pirámides financieras que están disfrazadas de multinivel y se hacen llamar multinivel porque si te digo que te invito a una pirámide financiera no vas a entrar nunca. Entonces te digo que te invito a un multinivel. Es un engaño. Y esto, la única forma en la que puedo hacer que tú realmente entres conmigo es a través de estas falsas promesas. Porque, ¿cuál es la diferencia entre una pirámide y un multinivel? Una pirámide no tiene un producto o el producto que tiene es fantasma. Por ejemplo, había una muy famosa que tenía unas bolitas de plastilina. Aquí en México, me acuerdo, hace muchos años. Esas bolitas de plastilina tú te las llevabas, las hacías, las devolvías y te pagaban por devolver esa plastilina hecha bolita. Entonces, realmente, ese producto era un pretexto, no era un producto real. Tanto como si yo no tuviera ningún producto y te dijera tú pon tu dinero y yo tengo oro en Timbuktu y si tú traes a tres personas más y esos tres traen a otros tres, entonces te devuelvo el triple del dinero que pusiste, pero no por la gente que trajiste. El dinero que te estoy devolviendo es porque tu oro de Timbuktu subió de valor. Entonces, todos estos juegos de dinero que ahora están súper de moda por las criptomonedas, todos estos tokens virtuales que te dicen yo tengo este token que en el futuro va a valer millones de dólares y si tú pones tu dinero hoy seguro vas a ganar un rendimiento en este token que ese token es como si fueran billetes de Monopoly. O sea, no tienen ningún valor adicional. Todo este tipo de juegos de dinero que son ilegales, por cierto, si yo te lo cuento sin esta fantasía de que te vas a ser millonario, me mandas a volar. Me dices, estás loco, ¿por qué te voy a dar mil dólares para que me vendas billetes de Monopoly? Porque te vas a ser millonario, porque mira el Lamborghini que tengo en mi puerta, porque mira cómo mi iPhone está bañado en oro, por eso me tienes que dar tus mil dólares por billetes de Monopoly. Y eso es, es esta tendencia es la que hizo, claro, que tenga mucho auge y qué nos pasó a los que hacíamos multinivel legal, que decíamos, mira cómo están ganando dinero estos tipos, mira cómo se están haciendo millonarios, voy a hacer lo mismo que hacen ellos. Y esa fue una decisión inconsciente, pero muy tonta, que tomamos muchos en esta industria por querer competir con esa gente que hacía cosas inmorales e ilegales. Entonces ahora tienes gente que hace cosas legales, pero las promociona de esa forma, de esa forma inmoral, que cada vez es menos, la verdad, hemos hecho un movimiento muy poderoso que nuestro amigo en común Juan Carlos Barrios es una pieza súper importante de esto, yo soy parte de eso, somos muchos líderes que por eso tenemos la cumbre de líderes, este evento que tenemos aquí en Guadalajara, que somos todo un movimiento para cambiar esas malas actitudes, para volver a edificar a una industria que cuando se hace bien es muy buena, es muy noble. ¿Cuándo existe un multinivel que es bueno y cuándo es una pirámide o es una estafa? La forma más fácil es detectar de dónde proviene el dinero. Si el dinero proviene de la venta de un producto que tiene un valor lógico que consumirías aunque no estuviera en multinivel, lo más probable es que sea legal. Porque simplemente en lugar de que el dinero de ese producto se vaya a la tienda, se viene a distribuir entre la gente. Entonces, si el dinero proviene de un buen producto a buen precio, lo más probable es que sea legal. Si el dinero proviene de herramientas financieras, criptomonedas, oro, diamantes o cualquier otra cosa que cuando lo escuchas dices es que no entiendo muy bien de dónde viene el dinero. Si no entiendes muy bien de dónde viene el dinero, lo más probable es que sea porque toda la estructura está diseñada para que no lo entiendas y para que pongas tu dinero ciegamente. Platícame cómo fue que tú tomaste la decisión de salirte de la industria del multinivel para hacer este movimiento, esta cumbre de líderes, todo esto que estás haciendo. Bueno, yo en realidad no me salí. Lo que pasa es que una de las promesas del multinivel es que tú puedes construir una red y una vez que esa red es sólida, tú te puedes ir, puedes dejar de trabajarlo, pero tu red sigue funcionando y tú sigues ganando dinero como si tuvieras un departamento que te genera rentas. Y yo llego a un punto en el cual ya tenía una comunidad de seguidores. La verdad es que tuve mucha suerte porque fui de los primeros en experimentar con redes sociales. Tuve el primer blog de multinivel en español hace muchos años. Ok. Y entonces, gracias a ese blog empecé a hacerme más o menos conocido en toda esta industria y a raíz de eso yo tuve muy buenos resultados personales. Entonces, mucha gente me pedía que los capacite, que les enseñe cómo hacerlo y me convertí como en un maestro más o menos famoso de cómo tener éxito en redes de mercadeo. Y llegó un punto sin darme cuenta porque yo lo hacía gratis, no cobraba ni un centavo. Llegó un punto en el que tenía más de 100 mil personas que me seguían en redes sociales y me pedían consejos y me pedían cursos y eso empezó a entrar en conflicto de interés con que yo estuviera activamente reclutando gente porque obviamente todas estas personas que pertenecían a otras empresas me decían Jaime, yo quiero entrar en tu red y yo decía no, pues es que pues sí quiero que entres pero va en contra de este movimiento que estoy creando y de toda esta institución educativa que estoy creando porque te estoy enseñando a ser exitoso en tu red, yo no quiero que te cambies a la mía. y esto empezó a generar mucho malestar entre los líderes y entre las empresas que su gente quería venirse conmigo, obviamente. Entonces, empezó a haber mucho ruido, mucha gente que empezaba a tratar de sabotearme y de decir nunca se entrenen con este pelón, es lo peor que le ha pasado a la industria y llegó un punto en el que era tan grande esa comunidad que tuve que elegir, tuve que elegir si quedarme construyendo activamente o dejar al equipo que siga funcionando con esa residualidad de la que hablábamos y yo públicamente anuncie que me iba a dedicar a esto y ya no iba nunca más a reclutar a nadie para ninguna empresa. Entonces, eso es lo que hice, mi equipo sigue allá y los amo y platico con ellos y lo único que hice fue anunciar que nunca más voy a reclutar a nadie para ninguna empresa y me voy a dedicar a esta gran comunidad que ya me seguía. ¿Por qué son tan celosas las empresas y la industria multinivel? Me he dado cuenta que tienen mucho celo, es como muy territorial. Y tienen razón, eso es lo peor de todo, tienen razón en ser celosos porque la comunidad de multinivel crece fomentando valores muy ricos que no estamos muy acostumbrados fuera del multinivel. El multinivelero normalmente estudia mucho, lee mucho, ayuda mucho, asiste a todo lo que sea cosas, eventos sociales, es como muy participativo porque es parte de tu trabajo, ¿no? El ir y estar siempre en todo y conocer y ayudar. Entonces, se vuelve un mercado muy rico para todo mundo. literalmente, todos estos grandes entrenadores del mundo, John Maxwell que mencionabas tú hace rato, Tony Robbins, el que me digas, el que me menciones, los de acá también, Dreyfus, Muñoz, el que me digas, un altísimo porcentaje de sus seguidores, pero altísimo, son gente que hace multinivel porque el multinivelero tiene esto impregnado en su ADN. ¿Y cuál es el problema para el líder? ¿Impregnado o se lo impregnan cuando empieza? Bueno, se lo impregnan, sí. O sea, en el multinivel somos muy dados a decirle a la gente que se tiene que educar, que tiene que crecer, que tiene que mejorar su autoestima porque entendemos que si las personas crecen como individuos, crecen sus resultados y si crecen sus resultados, pues crece el resultado de todos los demás que estamos involucrados. Entonces, el problema es que todo esto también, todos empezamos a competir por la atención finita, limitada de este público. Es el mejor público, pero no puede estar metido en mil cosas al mismo tiempo. Entonces, todo mundo quiere traerse a estas personas, a sus cursos, a sus cosas, a su, ¿no? y entonces, pues la gente se distrae y cuando se distrae deja de trabajar, deja de crecer, deja de generar, lo cual hace que los líderes pues se pongan celosos y digan, oye, ¿sabes qué? No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas y te distraes vas a perder, lo cual no olvidemos que tu primer responsabilidad cuando estás en un multinivel es ayudarle a él a que él gane más dinero, a que él sea más exitoso. Entonces, no quieres que lo distraiga, no quieres que pierda foco porque el que pierde foco se le cae el negocio. ¿Te costó trabajo tomar esta decisión de decir no voy a reclutar más personas, me voy a dedicar a capacitar? Me costó muchísimo trabajo y si no fuera por mi esposa no sé si me hubiera atrevido. O sea, ella fue la que un día me agarró así casi, casi de las orejas y me dijo ¡Decide! O sea, está ahí, decide. Y qué importante, ¿no? Tener siempre a alguien que puede ser esposa, puede ser hermano, puede ser amigo, pero siempre tener a alguien que te impulse a dar esos saltos difíciles porque yo sabía que eso era muy importante para mi carrera, pero no me atrevía. Era muy difícil dar ese salto de fe. Y sí, me costó mucho trabajo. Tú manejas muy bien, vi unos videos tuyos en YouTube y estuvimos haciendo una investigación bien interesante del concepto networking, que hablas pues del networking. Y veo que mucha gente dice, es que hagamos networking, no tienen idea que es el networking. ¿Qué es el networking? El networking es el conocer gente. Es la acción de salir a conocer personas, a tener nuevos contactos, nuevos amigos, simplemente el ampliar tu red de conocidos. Eso sería. ¿Cuáles son los mejores lugares para tener un buen networking? Los lugares donde vas a encontrarte personas que tienen cosas en común contigo. Porque cuando tú estás rodeado de personas que no conoces y que no tienes nada en común con ellos, es dificilísimo lograr esta complicidad. Es como cuando tienes un date con alguien que no tienes nada en común, ¿no? Y das un bocado y, ah, ¿y a qué te dedicas? Ah, y te quedas pensando 15 minutos cuál va a ser tu siguiente pregunta porque no tienes nada en común. hasta que llega un punto en el que los dos se encuentran algo que a los dos les apasiona. ¿A ti también te gusta el señor de los anillos? Sí, a mí, a ti, ¿quién es tu personaje favorito? Gandalf, no me digas. No, y entonces hasta te brillan los ojos y hablas diferente porque tienes algo en común. Entonces, si tú te tiras en paracaídas en cualquier lugar donde haya mucha gente en cosas en común contigo, te gusta el fútbol, te vas al estadio, te gusta el ejercicio, te vas al gimnasio. Cuando aterrizas en un lugar donde tienes mucho en común con la gente, es facilísimo conectar. ¿Dónde no es fácil conectar? ¿Cuando no hay un tema en común o ese lugar o el lugar es irrelevante? El lugar es irrelevante, lo que pasa es que las personas tendemos a congregarnos en lugares. Entonces, si yo voy a ese lugar donde se congregan las personas parecidas a mí, va a ser fácil. Si voy a donde se congregan las personas muy diferentes a mí, va a ser muy difícil. ¿Salir a tomar? Decimos en México agarrar la peda ¿es buena opción para hacer networking o es borrachera en tu punto de vista? Depende, depende. Yo, por ejemplo, que no tomo alcohol, cuando salgo a tomar, pues no conecto con nadie porque no me gusta mucho tomar y entonces lo único que veo son en mi mente, no quiero ofender a nadie, pero en mi mente veo Homero Simpsons así arrastrándose de un lugar al otro y yo me siento súper fuera de lugar, no tengo nada de qué hablar con nadie. Hay otras personas, tengo amigos que van ahí y empiezan a bailar y se rodean de gente y al día siguiente tienen cuatro nuevos hermanos. Entonces, otra vez, depende, si tienes en común va a ser un muy buen lugar. ¿Cómo crees que sea la forma más óptima de abordar o de iniciar una conversación cuando acabas de conocer a una persona? A mí la forma que más me gusta es empezar con un halago y una pregunta abierta. Eso abre conversaciones mágicamente. Entonces, si yo te acabo de conocer... Ejemplo conmigo, nos acabamos de conocer. Nos acabamos de conocer y te digo me encanta el trabajo que estás haciendo con esta comunidad de sinergéticos, pero cuéntame ¿cómo se te ocurrió? Entonces, ¿qué acabo de hacer? Te hice un breve halago y una pregunta abierta y las preguntas abiertas ¿qué es lo que permiten que tú empieces a hablar? Porque si yo te digo oye, hace frío, ¿no? Esa es una pregunta cerrada. Solo me puedes contestar o sí o no. Pero si te digo ¿cómo se te ocurrió esa idea brillante del uno más uno es igual a tres? Vas a empezar a hablar y vas a empezar a hablar. Además, vas a empezar a hablar de tu tema favorito, ¿no? De algo que tiene que ver contigo. Y esa es la mejor manera de empezar. Las preguntas son la clave del networking. Porque cuando tú aprendes a hacer preguntas poderosas, abres, abres a la gente, abres a la gente. Que esto es, esto es algo que es contraintuitivo. Nosotros pensamos que el carismático, el que conecta con todo mundo, es el que habla mucho, el que se sube a la mesa y habla. Y eso no es cierto. La gente más carismática es la que sabe cuáles son las preguntas que van a hacerte a ti sentir importante. Si yo logro hacerte esas preguntas que a ti te hacen sentir especial, te vas a ser adicto a mí. Porque a todos nos gusta sentirnos especial, a todos nos gusta sentirnos valorados. Y yo creo que ese arte de hacer preguntas es lo que tendría que aprender la gente a la que le interesa este tema. ¿Cómo aprender a hacer preguntas? Qué buena pregunta. Con la práctica, como todo lo demás, con la práctica tienes que ponerte en este tipo de situaciones muy seguido y tratar de estar muy atento a la otra persona. Tienes que salirte de ti y que tú dejes de ser lo importante, que genuinamente veas cómo se está moviendo, cómo se está portando, cómo viene vestido, cuándo sonríe, cuándo no sonríe, levanta el teléfono con quién está hablando, de qué está hablando. Mientras más atento estoy a ti, más voy a adquirir la facilidad de encontrar las preguntas correctas. ¿Cómo puedes generar confianza rápida? Conoces una persona importante y en ese networking, en ese acercamiento, ¿qué truco que utilizas para generar confianza rápida? Me da miedo sonar muy repetitivo porque vas a decir ya no quiero invitar a este tipo porque siempre regresa a los mismos temas, pero todo está directamente relacionado porque no hay nada que genere más confianza que el que tú sientas que somos parecidos. Te pongo un ejemplo. Estás de viaje en Francia y todo mundo habla francés y lo único que escuchas es y de pronto te encuentras a uno que te empieza a hablar muy mexicano. ¿Qué pasó, carnal? ¿Eres de México? Sí, tú también. Ah, sí, yo soy de México. ¿Qué sientes por esa persona en ese momento? Te emocionas. Te emocionas. Es mi brother, ¿no? Y te quedas platicando con él y cuando lleguemos a México nos volvemos a ver y sí, nos vamos con las cheras y casi, casi le pones el nombre de ese mexicano a tu próximo hijo y capaz que es un asesino en serie. No tienes idea, es la primera vez que lo ves en tu vida, pero lo sientes muy cercano, sientes que hay confianza. ¿Por qué? Porque es parecido a ti. Nosotros, los seres humanos, aprendemos a través de la generalización. O sea, si yo me quemo con una fogata, la próxima vez que veo fuego en una estufa, no voy a volver a meter la mano, no voy a decir, ah, la estufa es diferente a la fogata, aquí sí puedo meter la mano. Yo entiendo que todo lo que tenga fuego o huela a fuego o se parezca al fuego, quema. Eso pasa con los seres humanos. O sea, si yo conozco a una persona hindú y me cae increíble, el siguiente hindú que conozco, automáticamente siento que me va a caer increíble. ¿Por qué? Pues porque tenía esa experiencia previa. ¿Y quién es la persona de todo el mundo que mejor me cae? Yo. Yo soy el que mejor me caigo, el que más confianza me tengo. Entonces, si tú eres parecido a mí, mientras más parecido a mí yo sienta que eres, más confianza te voy a tener. ¿Cómo eliges con quién relacionarte y con quién no? Yo creo que en este momento de mi vida hay un tema de intuición. Sigo mucho a mi intuición. Pues si me late, lo dejo entrar en mi vida y si no, no. entendiendo que la intuición es algo que se desarrolla. O sea, si tú tienes mucha experiencia y llenas tu mente con la información correcta, pues esa información empieza a hacer que cada vez tengas mejor intuición. Entonces, yo creo que si eres una persona que se prepara, tu intuición es tu mejor aliado. porque tu intuición hace que te hable toda esa información que tienes aquí acumulada que quizás no tienes consciente. Está aquí todas esas conversaciones de tu pasado, todo lo que viste, todo lo que escuchaste en tu vida está aquí en algún lado acumulado y cuando dices ay, esto me late, es esta información que te está hablando sin que siquiera lo tengas consciente. Entonces, yo hoy en día sigo mucho esa intuición. La verdad es que creo que es una muy buena referencia. ¿Qué te dice tu intuición de este movimiento Cumbre de Líderes lo que estás haciendo? ¿Cómo se ve en 10 años de acuerdo a tu intuición? Yo estoy convencido que la unión, la sinergia hace la fuerza. Es sin duda, por eso me apasiona tanto lo que tú haces porque creo que es la base de los grandes movimientos y yo por eso veo que en el futuro las redes de mercadeo en general, todo lo que son los multiniveles se van a convertir en una profesión muy respetada que ayude a muchísimas personas a mejorar su calidad de vida. Porque ojo, en Latinoamérica para mejorar tu calidad de vida si estás ganando 100 o 200 o 300 dólares extras a tu sueldo te cambia la vida. ¿Estás de acuerdo? La gran mayoría de la gente está a unos pocos dólares de distancia de lograr salir adelante en el mes. Y yo estoy convencido que las redes de mercadeo en la próxima década van a crecer como nunca gracias a la unión que estamos teniendo. Porque cuando estábamos desunidos nos estábamos despedazando a nosotros mismos. Tenías líderes de la empresa A diciendo que la empresa B es pésima y los de la empresa B diciendo que la empresa A es pésima solamente para tratar de agarrar gente de un lado al otro. Eso es lo que pasaba antes de que generemos este movimiento de unión. Lo cual es ridículo, Jorge, porque solo el 1% de la gente hace multinivel. O sea, nos estábamos matando por el 1% del pastel. En lugar de entender que si nos unimos y hacemos que el nombre de la industria vuelva a crecer, capaz que el pastel crece de ser 1% a ser 2% o 3% o 5% y ahí todos nuestros negocios se quintuplican. Lo cual no hay que ser muy bueno en matemáticas para entender que es mucho mejor y creo que ese es el futuro gracias a que estamos logrando esa unidad. ¿Qué deben de saber las personas que no saben si quieren entrar al multinivel? Lo único que deben saber es que tienen que encontrar una empresa con un producto que les encante, que lo consumirían aunque no pertenecieran a ese multinivel y que lo intenten. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que durante unos meses consumas un producto que te encanta y que lo intentas y capaz que no te gusta, pero ¿cómo lo vas a saber si no lo intentaste? El día de mañana la gran mayoría de las empresas van a migrar a modelos con cierta esencia multinivelera, como lo que decíamos. Todos los valores que están detrás de Uber, de Airbnb, esos valores de permitir que todo mundo en su tiempo libre emprenda un poquito, esa es la esencia del multinivel y el día de mañana prácticamente todas las empresas van a tener alguna rama, alguna división, algún tipo de bonificación dentro de este universo. Entonces, todo se va a multinivelizar un poquito. inténtalo, conócelo. Lo peor que puede pasar es que digas no me gustó, pero no lo digas antes de conocerlo. ¿A qué persona escogerías que te ha dado esos ingredientes que tienes el día de hoy para tener el éxito que tienes hoy? La verdad, no podría reducirlo a una persona. Me cuesta mucho porque hay mucha gente muy importante en mi desarrollo. No te puedo, no sé, no sabría a quién elegir por encima de los demás. Mi esposa es muy importante en mi éxito, mi mamá es súper importante en mi éxito, he tenido mentores que me han cambiado la vida con una frase. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es lograr lo que te propones, lo que quieres hacer. Como esta, toda esta parábola de la antigua Grecia, de la imagen ideal de la que hablaba Platón, ¿no? Como todos nosotros tenemos una versión ideal de nosotros y cada vez que te acercas a esa versión ideal, es un éxito. Si yo en mi versión ideal soy un gran padre de familia, pues cuando logro que mis hijos coman juntos y se quieran, pues eso es el éxito, es mi éxito, ¿no? Porque es parte de mi ideal de vida. ¿Cuáles son los hábitos que tienes actualmente que te mantienen en ese tren de éxito? Soy un tipo muy de rituales y creo, creo, que toda la gente muy exitosa tiene muchos rituales. Tú lo sabrás mejor que yo porque tú entrevistas a mucha gente que está en eso. Yo personalmente tengo mucho una rutina matutina. Creo que como empiezas tu día marca en gran medida lo que pase después. Entonces, esa rutina matutina es muy sólida, es agradecer, mucho agradecer, es revisar mis objetivos del día, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde lo voy a hacer, es hacer algo de ejercicio, es desayunar cosas nutritivas, es pasar tiempo con nuestros hijos, con la familia de calidad antes de que empiecen su día de locura. Nosotros, por ejemplo, a nuestro hijo más chiquito que tiene ocho años, pero con las grandes también lo hacíamos cuando eran más chicas, los despertamos con muchísimo tiempo de anticipación antes de que salgan al colegio y mucha gente cree que eso es feo y es cruel, porque si tienen que salir de la casa a las ocho de la mañana, los despertamos a las siete de la mañana y hay quien nos lo dice, nos dice, oye, qué crueles son, o sea, por qué hacen eso, yo a mis hijos los despierto quince minutos antes de que salgan de la casa y bueno, porque para nosotros ese ritual de la mañana de estar juntos, desayunar juntos, platicar de qué van a hacer en el día es súper importante y la verdad es mucho más valioso ese tiempo que la diferencia en sueño que les darían esos minutos de diferencia. Entonces, todo ese ritual matutino es súper importante para mí y ya después a lo largo del trabajo hay muchos hábitos relacionados directamente con el trabajo. Por ejemplo, si en mi trabajo es muy importante hacer llamadas, pues hago llamadas todos los días sin falta. Si en mi trabajo es muy importante el hacer networking, el conectar con gente, pues lo hago todos los días. Algo que me queda muy claro que a personas con el éxito que tú tienes debes de tener un sistema de seguimiento para acompañar todo lo que estás haciendo porque a veces uno se pierde. ¿Qué utilizas? ¿Cómo haces esos seguimientos? Listas a la antigüita, listas de nombres. Tengo una lista general de toda la gente que es parte de mi núcleo de networking, de toda la gente que quiero tener cerca en mi vida y de esa lista tengo 50 que son como la lista más caliente de gente que quiero tener más cerca. ¿Por qué 50? Porque leí en un estudio hace muchos años que esa es la cantidad máxima de gente que puedes tener muy cerca. Que ni siquiera sé si sea cierto o no, pero me quedé con ese número. Y entonces, esa es la gente a la que todos los días reviso la lista y trato todos los días de tener a dos o tres a los que tenga algún tipo de acercamiento. Que eso hoy en día es mucho más fácil que antes, Jorge. Porque antes tenías que levantar el teléfono y decirle hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cuándo nos tomamos un café? Hoy en día buscas algo en WhatsApp o en Facebook o en Instagram acerca de los temas que sabes que le gustan a esa persona. Si sabes que le gustan los caballos, pues pones hashtag caballos en México y ves todo lo que sale y le mandas a la persona oye, mira, me encontré este video, me acordé de ti. Y ya con eso te mantienes en su radar. O sea, la otra persona cuando recibe un mensaje de tu parte que dice hola Jorge, mira, me acordé de ti con un video de caballos porque yo sé que a ti te gustan los caballos, me vuelvo tu persona favorita porque estoy presente, estoy cerca. Dime, ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? Para mí uno más uno es igual a tres significa que solos comemos ranas pero juntos comemos mamut. Cuando nos juntamos desde que éramos cavernícolas aprendimos que unidos podemos lograr muchísimo más de lo que lograríamos si sumáramos lo que hacemos por separado. y creo que esa es la gran diferencia entre las familias exitosas y las no exitosas, entre los grupos exitosos y los no exitosos, entre los negocios exitosos y los no exitosos, la capacidad de sumar entre las personas, pero no nada más sumar, es alinear a las personas que estemos viendo en la misma dirección y que confiemos en que los dos estamos viendo en la misma dirección es toda la clave. Por ejemplo, esa es la clave de los grandes matrimonios. Los grandes matrimonios confían en que los dos estamos viendo en la misma dirección. Cuando eso se nos olvida y siento que tú nada más estás viendo lo que a ti te conviene y yo nada más estoy viendo lo que a mí me conviene, cuando perdemos esa confianza de que los dos estamos alineados hacia el mismo lado, es cuando se destruye el trabajo en equipo, es cuando se destruye esa grandeza y si pasa en los matrimonios imagínate si no pasará en todos los demás grupos, en todos los demás equipos. Amigo Juan Carlos Barrios me dijo de un libro que tú hiciste, estuvimos platicando hoy en la semana que a mí me llamó mucho la atención, dije yo lo quiero conocer y le quiero preguntar esto porque es algo que creo que creo que hicimos bien, no sé si sé lo correcto, los líderes, sí, el líder tiene una comunidad y cuando muere el líder se acaba la comunidad, pero cuando se crea un movimiento aunque el líder se muera, el movimiento sigue creciendo. ¿Qué es un movimiento? Es un fenómeno en el cual tienes a muchas personas logrando un cambio fundamental, un cambio social. Por ejemplo, esto que tú estás creando, en el momento que tú tienes a muchas personas orientadas a lograr un mismo cambio, en ese momento puedes decir que lograste un movimiento. Pues ya no es una empresa, tú puedes tener muchas empresas dentro del mismo movimiento, no es un equipo, tú puedes tener muchos equipos dentro del mismo movimiento. El punto es que todos están orientados a lograr un cambio y por eso se llama movimiento porque mueve estructuras, cambia cosas. ¿Cómo ves el movimiento sinergético tú desde afuera? ¿Cómo se ve? Primero se ve muy noble porque el objetivo del movimiento es maravilloso. Tú puedes tener movimientos que construyen o puedes tener movimientos que destruyen y el movimiento sinergético evidentemente está construyendo y además de que se ve muy noble se ve que está teniendo un gran crecimiento. Cada vez tiene más adeptos, cada vez tiene más gente, más personas involucradas. Ahora, ¿me permites criticar el movimiento sinergético? El defecto o la debilidad que tiene este movimiento es que todavía depende de una persona, de una cara y cuando esa cara que eres tú no está presente, la gente siente que el movimiento no está presente, lo cual no es cierto. Tienes gente muy talentosa, muy enamorada de lo que tú estás haciendo, pero todas esas personas sienten en el fondo de su corazón que si la cara visible no está, el movimiento no puede seguir y eso es lo que no debe ocurrir si tú quieres que este movimiento trascienda porque el día de mañana que por cualquier motivo tú no estés, que ojalá y sea por decisión, ojalá y sea porque digas ya estoy demasiado viejito y no quiero estar acá, pero la vida nos da sorpresas, ¿no? Y si pasara algo en lo que tú no puedas estar aquí, sería increíble que este movimiento no dependa de una cara y pueda seguir creciendo y pueda seguir teniendo muchísimo más impacto más allá de donde alcancen tus manos. ¿Cuáles son los componentes que tiene un movimiento? Que hace que la gente sienta que eso es mucho más grande que ellos, o sea, que yo sienta que puedo pertenecer a algo mucho más grande que yo. Ese propósito se inspira y emociona y apasiona a las personas para que quieran pertenecer a ese propósito es el elemento más importante, pero adicionalmente necesita tener líderes que encaucen que encaucen a esas personas en cuáles son las acciones que se requieren para lograr el propósito. Normalmente empiezan con un líder, o sea, lo lógico es que un loco se le ocurrió esta idea y dijo vamos a hacer el feminismo, vamos a hacer que las mujeres tengamos igualdad. Ok, fue una persona o un grupito de personas que empezaron con esto. Eso ya empezó el movimiento, pero para que el movimiento trascienda se necesita que muchas más personas decidan tomar ese liderazgo y decir yo voy a hacer de este mi propósito. A mí no me importa si Jorge sigue o no sigue con esto de sinergéticos, yo voy a seguir haciendo un mundo sinergético. El día que logras eso, tu movimiento es imparable porque ya no depende de ti. Si hoy fuera el último día de tu vida y tienes la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta, solo con una persona, sé que es una pregunta incusta, pero bueno, es mi podcast y la puedo hacer. ¿Con quién cenarías y por qué? Si fuera el último, último, último día de mi vida y pudiera solamente elegir a una persona con quien cenar, cenaría con mi hijo, chico, que hoy tiene ocho años y tan egoísta como tu pregunta, elegiría eso por mi propio egoísmo para tener una despedida, ver una última sonrisa, hacerlo reír por última vez, hacer eso que tanto regocijo me da a mí, egoístamente quisiera tener eso una vez más. ¿Es malo el egoísmo? No, yo creo que es necesario, todos tenemos un lado egoísta. Es malo cuando se apodera de ti, es malo cuando es la única fuerza detrás de tus decisiones, pero cuando no es así es incluso necesario porque es como en los aviones, ¿no? Yo necesito primero ponerme la máscara de oxígeno para después poder ayudar a los que están alrededor. Si a mí se me olvida la importancia de que yo tengo que estar bien, yo tengo que ser feliz, yo tengo que salir adelante, si se me olvida eso por querer primero ayudarle a los demás, mi fuerza para ayudar es mínima. ¿Cuál sería tu mensaje para el mundo? Si te ponemos todas las redes sociales, televisión, radio, con traductor incluido para todos los países en 30 segundos, ¿cuál es tu mensaje? Realmente lo más importante, lo más más importante por lo que estamos puestos en este maravilloso lugar al que llamamos tierra es para ser felices y nada debería interponerse entre tú y tu felicidad. Todos nosotros sin importar de dónde venimos, sin importar cuál sea nuestro pasado, todos tenemos la capacidad de ser felices y no todos la estamos ejerciendo y es una pena. Sin hacer de menos que yo entiendo que hay gente que está teniendo momentos muy difíciles y entiendo que hay gente en los que pareciera que todo es oscuro hoy en día en su vida. Pero los malos momentos pasan, así como los buenos también y nuestra felicidad no debería depender de eso, nuestra felicidad debería depender de cómo nosotros reaccionamos a las cosas, nosotros tendríamos que esforzarnos por ser felices. Toda esa gente que te dice es que yo odio mi trabajo, pues cámbiate, ¿qué te lo impide? Es que yo no soy feliz en mi familia, pues resuélvelo o cámbialo o busca una alternativa, pero sé feliz, haz lo que tengas que hacer para ser feliz y creo que en esa búsqueda de la felicidad el liderazgo es una de las herramientas más importantes porque para lo que sea que quieras ser feliz, cualquier proyecto que te haga sentir mejor requiere a otras personas involucradas y la capacidad de involucrar a esas personas es el liderazgo. Jaime, amigo, hermano, te agradezco mucho tu tiempo, tu disposición, son prácticamente a las 11 de la noche, te espero un fin de semana de locura donde vas a hablar mucho, mucha energía, vamos a estar compartiendo contigo, haciendo sinergia, sabes que todos los podcasts los disfruto mucho, pero en pocos me llevo o digamos que en este me llevo una gran tarea, te lo quiero agradecer y reconocer porque voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio, yo soy lento pero no soy tonto y lo que me dijiste esa recomendación, esa crítica constructiva es bien poderosa, creo que me va a servir mucho a mí y al equipo y lo voy a hacer y creo que tienes razón, te agradezco mucho porque, mira, se me pone la piel chinita, cuando nosotros decíamos sinergéticos es un espacio para hacer sinergia con la audiencia, con el invitado y conmigo y yo a veces siento que quien más se lleva o quien más trascendencia se lleva es la audiencia, pero en esta ocasión quien más se llevó fui yo, entonces, te lo agradezco mucho para las personas que no te conocen y que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden buscar? Estoy en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Jaime lo quiera, sí, mi apellido es solamente con K, lo quieres solo con K, en cualquiera de las redes sociales me encuentran y si no, en mi página tengo jaimeloquier.com ahí también y nada más para no dejar esa última idea que dijiste, que sepas que me fascina tu movimiento y si puedo ayudar en algo, en ese proceso del que estás hablando, cuenta conmigo al 100%. Vamos a hacer sinergia muchos años, eso es, te dijeras, la intuición no falla. Es así. Mándale un saludo de mi parte y disfruté mucho platicar contigo. Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. ¡Suscríbete al canal!